Hay una parte que a mí me fascina que es la microbiología, un mundo apasionante y sorprendente. Estudiar, analizar e interpretar como unos bichitos microscópicos son capaces biológicamente de limpiar, de depurar ese agua sucia que nos llega, es algo alucinante. Pues le diría que puede ser todo aquello que se proponga, solo tienes que tener seguridad y confianza en ti misma. Son personas cercanas a mí con las que he compartido y comparto día a día. Son compañeras de trabajo con las que he crecido como persona y como profesional. Son mujeres a las que he visto hacerse un hueco en este mundo, difícil aún para nosotras y que con esfuerzo, trabajo y confianza en nosotras mismas, porque yo me incluyo, hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto.